Ingenuamente pones en tu balcón florito La nota más romántica de esta tarde de lluvia Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido En la seda fragante de tu meca rubia Hay un libro de versos en tus manos de luna En el libro un poema que se deshoja en rosas Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una Devoción infinita para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema Y ojo al viejo neurótico seguiré con mi tema En esta tarde enferma de cansancio y de lluvia Y siempre cuando muerda crepúsculo de olvido Hilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido En la seda fragante de tu meca rubia En la seda fragante de tu meca rubia